El día de hoy los saludos del municipio de Caldas desde la vereda La Corralita. Como pueden observar, también han habido emergencias por el estado del tiempo, pero en este lugar, a diferencia de otros lugares, la principal causa no es el ser humano. Veamos por qué. Efectivamente, el municipio de Caldas es uno de los más afectados en el último periodo de invierno. El municipio, específicamente aquí en el municipio, se presenta más por causas naturales, porque los suelos del municipio se saturan con las aguas lluvias y se presentan entonces deslizamientos en varios puntos. Y a pesar de que el porcentaje y responsabilidad de la comunidad es inferior al de la naturaleza, esos han venido tomando medidas para mitigar estos efectos. Hemos tratado de concientizar a la comunidad de no arrojar basura ni escombro a las quebradas, porque arrojando los escombros y basura a las quebradas, es donde las quebradas se saturan de escombro y basura, y se montan y acaban con un barrio, una comunidad. Entonces, nosotros debemos de pensar que el 90% de la naturaleza es responsable, pero nosotros como comunidad, como gente, mucho más también. He venido realizando los monitoreos y avisándole a la administración, al CLOPAN, al área metropolitana y a planeación, y poniendo en sobreaviso la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!